Escobar, a veces hay que soltar, irse aunque uno no quiera, sientes que con el dolor no podrás lidiar, y reaccionas así porque quieres a esa persona, por lógica lo ves como tortura. Pero debemos pensar también en nosotros, porque siendo honestos solemos poner a la otra parte antes que nuestro bienestar, y por más que te joda, no le modifica haberte roto, uno se debe valorar. No importa lo que hagas, si la otra línea ya no da respuesta, lo lamento, allí danzarás en el mar del cuestionario, donde todo será funesto, lo sé, no quieres digerir dicho calvario, lo diste todo y no lo entiendes, se acabó, la llama ya no enciende, solo queda recibir la lluvia, sentir como el marchitar te barre con su escoba. ¡Gracias!